¿Quieres vender más? Y eso está claro, pero seguramente en el proceso te habrás sentido frustrado porque no tienes el proceso comercial correctamente definido, no tienes un CRM que te facilite la vida o no tienes unos vendedores correctamente capacitados. Para vender más necesitas reforzar cada uno de esos tres componentes. En Triario hemos diseñado una oferta de servicios que optimizan procesos, tecnología y personas para que excedas tu cuota de venta mes tras mes. Si crees que algo de esto te hace sentido, te invito a que revises esta página y si estás de acuerdo, no dudes en contactarnos. Chao.